Música Bienvenidos a Cocinando con Amor, en esta ocasión vamos a hacer una rica y deliciosa gelatina de fresa de gelatina de fresa y fresa natural y lo vamos a combinar con vainilla entonces para empezar vamos a engrasar nuestro molde, que quede así bien engrasadito para poder desmoldar, con una servilleta vamos a frotar el molde para poder desmoldar, para que nos quede chula, chula, chula de bonita nuestra gelatina yo acá ya tengo mis dos tazas de agua hirviendo, las voy a vaciar aquí son dos tazas de agua y una fría para que nos quede espesito, si con un batidor de globo vamos a mezclar nuestra gelatina, nuestra gelatina de fresa vamos a batir bien para que no nos queden grumos y luego vamos a poner una capita y nos la vamos a llevar al refrigerador y luego la sacamos y le colocamos las fresas y luego ya vertimos la otra gelatina, si como pueden ver yo nomás voy a poner poquita de esta agua fría así con esa media tacita, que sean dos tazas y media entonces yo aquí, ya está bien batidita mi gelatina, ya no tiene grumos son dos tazas y media de agua, así para que nos cuaque bien entonces me voy a ayudar con un cucharón voy a poner aquí en mi molde al pasito me voy a ayudar así al pasito, si al pasito, al pasito vamos a ir poniendo nuestra gelatina así con esa vamos a meter al refrigerador y vamos a dejar que cuaje poquito si, y luego ya ponemos la la fresa natural y la volvemos a cubrir con otro poquito más de gelatina nos vamos al refrigerador con nuestra gelatina mis amores como pueden ver, miren, ya se cuajó ya se cuajó poquito ahora vamos a poner nuestros corazones de de fresa, si así que se vea chula, chula de bonita que se vea chula de bonita nuestra gelatina así de bonita que se vea que luzca mis amigos vamos a continuar trabajando con nuestra deliciosa fresa así que se vea chula de bonita y luego vamos a continuar trabajando así que se vea chula de bonita y luego pues aquí vamos a vamos a echar la otra la otra capa de de gelatina, si para que se nos cuaque para que se nos cuaque mis amigos y luego encima ponemos la la otra póngala así con cuidado para que la demás ya no se mueva que se vea chula, chula de bonita yo creo que hay así para que quepa la otra yo creo que hay así le vamos a poner más fresa y vamos a meter al al conge mis amigos al refrigerador o al conge donde quiera si le surge al conge y si no pues al refrigerador bueno pues vamos a continuar que se vea así así ya nos vamos al refrigerador a que cuajen nuestra gelatina si cuando ya esté cuajada ya se nos presentamos mis amigos ok bueno miren pues ya está aquí la gelatina de fresa ahora vamos a vertir esta gelatina de vainilla para completar nuestro trabajo vamos a hacer nuestra gelatina para cerrar nuestro video yo aquí ya tengo mi agua caliente para ver si aquí nuestra ay que rico huele la vainilla vamos a disolver vamos a disolver nuestra gelatina le quede chula chula de bonita miren que bonita nos está quedando esta roja vamos a complementar nada más pásame una botellita de agua miren que aporte vamos a latir a latir vamos a continuar la voy a dejar así no le voy a poner tanta agua para que cuaje bonito una media tacita de agua fría yo creo que con eso es suficiente vamos a vaciar nuestra gelatina vamos a dejarla caer poco a poquito así poco a poquito que vaya cayendo para que nos quede chula de bonita vamos a sacar la gelatina vamos a dejar caer poco a poco para que se vean bonitos los dos colores así en una cucharita para que no caiga directo nos quede boni boni un postrecito para los chiquillos vamos a continuar y luego ya amigos la dejamos para afuera un ratito y luego ya la metemos al refrigerador como pueden ver pues ya nos quedó mis amigos activamos esto reservamos vamos a limpiar un poquito para que nos quede chula de bonita si entonces ya está ahí nuestra gelatina mis amigos como pueden ver la dejamos ahí que hace un ratito y luego ya la metemos al refrigerador como pueden ver miren pues ya está aquí nuestra gelatina de fresa y la vamos a decorar con fruta en albiva si miren aquí está ya nuestro moldecito bien hermosito vamos a poner un poquito de agua para vamos a mojar el molde para que corra nuestra gelatina vamos a desmoldar y vamos a decorar si entonces vamos a a continuar aquí me la ve yo ya las manitas un poquito voy a ir hasta allá limpias pero un poquito más es mejor entonces vamos a continuar vamos a despegar nuestra gelatina del molde con mucho cuidadito vamos a ayudarnos de este cuchillito vamos a desmoldar vamos a desmoldar si si está muy bien vamos a despegar nuestra gelatina vamos a despegar para que nos quede chula chula de bonita entonces vamos a poner aquí en nuestro molde vamos a despegar y así nos quedó nuestra gelatina así nos quedó nuestra gelatina mis amigos así nos quedó nuestra gelatina ahora vamos a poner fruta fruta en el centro y en las orillitas así para que se vea chula 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 de bonita como ves américa un poquito más como ves está muy bien ¿ay así? si le ponemos ¿le ponemos alrededor? un poquito o se la ponemos toda en medio todo en medio hay así hay así que sería chula chula de bonita nuestra gelatina con muchas con mucha frutita que se veía rica deli 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 como pueden ver pues ya nos quedó nuestra frutita bien nuestra gelatina miren mis amigos que bonito ¿verdad? muy muy bonita nuestra gelatina yo acá tengo unas cerezas a mí me gustan mucho las cerezas mucho las cerezas a ver si logro sacar unas que le vamos a poner aquí esa cerecita y así nos quedó nuestra gelatina mis amigos rica rica para un es un delicioso postre para comer ahí con la familia el dominguito con un poquito de nieve podemos combinar esa fruta que nos quedó rica entonces vamos a partir un poquito aquí vamos a partir vamos a servir por aquí así que nos quede chula chula de bonita y luego así nos quedó ya mis amigos así nos quedó vamos a agarrarle fruta y se lo vamos a dar a Isabela Isabela ven para acá para que saludes a nuestros amigos pásate por acá Isabela es la que prueba los pozos de gelatina ahí viene la Isabelita feliz y contenta a ver a ver a ver Issa como nos quedó esperaba mucho tiempo de ti como quedó rica rica deliciosa que les dices que les dices a mis amigos de mi canal un saludo un saludo a mi tía chepa y mira para la cámara un saludo a mi tía chepa y a quien más y a mi tío Junior esto muy bien un beso para todos y los quiero mucho y aquí está nuestra gelatina terminada mis amigos está rellenita de fresa entonces así terminamos nuestro video acuérdense que donde hay amor no falta nada y nos alcanza para todos los quiero mis amigos un beso chepa 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 chepa